En un árbol encuentran en un sector de San Pedro Sula a mujer que fue raptada por cuatro hombres quienes también mataron a su compañero de hogar de origen colombiano. Capturan a pandilleros de la 18 que presuntamente iban a perpetrar una masacre en San Pedro Sula. Tribunal Supremo Electoral anula la expulsión de 17 diputados del Partido Liberal. En noticias internacionales, en Brasil, dos jóvenes matan a ocho personas en un centro educativo y luego se suicidan. Estoy más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, gracias por acompañarnos en 11 Noticias, emisión estelar. Llegamos a mitad de semana cargados con la información más importante de Honduras y el mundo. Les saluda Samantha Velázquez, acompañada por su puesto por el licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Samantha. Buenas noches a los televidentes. De inmediato nos vamos al hospital Escuela. Hoy en las afueras de la Universidad Nacional, unos muchachos estudiantes universitarios. Les hicieron varios disparos. Vamos al hospital Escuela en vivo de inmediato. Fernando Arteaga, adelante, Fernando. Bien, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares y televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. Precisamente aquí en la emergencia del hospital Escuela Universitario. Primeramente, estos jóvenes se encuentran bien. Las heridas fueron uno en su pierna y el otro en el tobillo. Un estudiante de Derecho y otro estudiante de Humanidades. Pero para que nos hablen más sobre cómo se ha informado que se dieron estos hechos, nos acompaña esta noche la arquitecta Rosa Amalia Ordóñez. Ella es rectora por ley de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lamentando este hecho y también, ¿qué nos puede informar sobre todo esto que ha sucedido? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Gracias a Dios, los muchachos están fuera de peligro, están estables. Ya uno de ellos fue dado de alta. El otro se queda en observación para poderle seguir haciendo algunos análisis. Es una situación contingencial que se dio fuera del campus universitario, en frente del portón de acceso vehicular a la universidad. Según relatan los jóvenes, era un grupo de cinco estudiantes que acababan de salir por el acceso peatonal de la universidad y se dirigieron caminando en sentido contrario, rumbo, como quien dice, hacia la Basílica de Suyapa. Cuando iban a la altura del portón número uno, el acceso vehicular principal de la universidad, vieron venir un bus rapidito, perseguido por una moto, ambos venían a alta velocidad y oyeron los disparos que la moto, pues desde donde venía la moto se hizo disparar. Ellos creen que esas balas parece ser que impactaron contra el bus y luego rebotaron en dos de los muchachos estudiantes. Uno de ellos, la bala lo atravesó, tiene un orificio de entrada y de salida. Al otro muchacho lo alcanzó una esquirla en la parte alta de la pantorrilla y al que le entró la bala fue en la parte baja, en el tobillo. Los dos muchachos fueron atendidos inmediatamente por la compañía de seguridad, CNK, quienes salieron, aunque no es el área que les corresponde a la compañía de seguridad, pero al percatarse de la situación salieron en su auxilio, los trajeron inmediatamente acá al hospital escuela y aquí fueron atendidos. Tuvimos la oportunidad de hablar con los médicos que lo han tratado, los que lo están viendo y nos explicaron acerca de la condición de salud de ellos, que es estable, como les digo, ya uno de ellos fue dado de alta. Correcto. Se hablaba en un inicio de cinco jóvenes que estaban en este grupo, únicamente dos fueron afectados, que por supuesto también ustedes han decidido reservar los nombres. Sí, los nombres no los decimos, creemos que es algo que les corresponde a los familiares para no sobresaltar a familiares y amistades, ellos sabrán los medios por los cuales darlo a conocer. Pero nosotros como autoridades universitarias nos apersonamos acá para asegurarnos que tengan una buena atención y el estado de salud de ellos está fuera de peligro y eso nos alegra. Bien, muchísimas gracias a la arquitecta Rosa Amalia Ordoña, rectora por ley de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ha venido esta noche aquí a la emergencia del hospital escuela a dialogar con los médicos que han atendido a estos estudiantes de la máxima casa de estudios. Y también nos mencionaba que ha platicado con ellos y se miran lúcidos porque las heridas no son graves y ellos están fuera de riesgo. Un estudiante de derecho y un estudiante de humanidades. Licenciado, lo que podemos informar a esta hora de la noche del hospital escuela universitario, con este contacto retornamos con usted hasta el estudio. Gracias, Fernando Arteaga y a la rectora por ley. Vamos con una información de última hora. Ahora siguen los asesinatos a trabajadores del transporte en San Pedro Sula. Última hora. Última hora. En vivo desde la capital industrial del país, Shirley Martínez. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha sido esto? En San Pedro Sula. Adelante, Shirley, que nos reporta de este nuevo asesinato. Reiterando, es un compatriota que trabajaba en el transporte. Adelante. Gracias, compañeros. En efecto, lamentablemente damos a conocer el asesinato de un conductor de la unidad que específicamente se conducía del barrio Barandillas. En datos preliminares, las autoridades han identificado al joven de aproximadamente 30 años de edad como Alex Alfredo Bonilla, quien también han mencionado que fue asesinado por un conductor independiente. Esto debido a que la unidad de transporte se le metió en el camino, en el boulevard, y este conductor en un momento de enojo le persiguió desde un semáforo hasta este sector para arremeter contra su vida. Repito, se trata del joven Alex Alfredo Bonilla, de aproximadamente 30 años de edad. En estos momentos, pues, se han aproximado conocidos y algunos familiares que ya lo han reconocido con este nombre. Lamentablemente, pues, ha perdido la vida en el sector barrio El Centro, conocido mejor como el sector Maeco de San Pedro Sula. Es importante también mencionar que debido a las heridas de balas que presentaba en su cuerpo, él perdió el control y también hizo que otro carro particular, pues, se estrellara en este mismo sector, de esa manera produciendo un grave accidente donde resultó herida dos personas. Nos encontramos ubicados en el barrio El Centro, específicamente en el sector Maeco de San Pedro Sula, cuando ha sido asesinado un conductor de la unidad del barrio Barandillas hasta estas horas de las noches. Por supuesto, vamos a esperar a las autoridades y medicina forense para que puedan verificar si es realmente este hombre e identificarlo como Alex Alfredo Bonilla, de aproximadamente 30 años de edad, desde este sector de San Pedro Sula. Retorno con ustedes a los estudios principales. Alex Alfredo Bonilla, no quiten las tomas. Ahí vemos, se han acordemado ya las autoridades militares. Y esto para que los compatriotas que manejan buses rapiditos lo tomen en cuenta. Hoy no es por cobro o extorsión. Este asesinato a este conductor de este bus rapidito que tiene ahí en la pantalla, negro creo que es el color. Y él tirado ahí, lamentablemente, él se le metió al otro carro, el otro lo siguió, se enojó tanto que fue a agarrarlo a tiros y ha provocado una gran tragedia en el barrio El Centro, en la capital industrial del país. Lamentable la escena que están viendo, me ruego, disculpen, pero es lo que está sucediendo en el barrio El Centro de San Pedro Sula en este momento. Ahí hay policías militares y como siempre gente que se acerca a curiosear mientras una muchacha allá de negro está llorando. Debe ser familiar de la persona asesinada. Tendremos detalles mañana, en la mañana, en 11 Noticias, primera hora, pero aquí está, ahí llega una muchacha a abrazar a la otra, a decirle que lo lamenta mucho por la muerte de este conductor, Alex Alfredo Bonilla, de ese bus rapidito, que no lo matan por extorsión, lo mata otro hondureño que iba en un carro, de seguro se le metió a ese bus rapidito, se enojó tanto que lo persiguió un par de cuadras hasta llegar a asesinarlo y luego provocar esta tragedia. Lamentable lo que sucede en el país, pero es la realidad y es nuestro compromiso con la población tener que pasar estas lamentables imágenes que observan en este momento en el barrio El Centro donde ha muerto este caballo. Bien, volvemos. Ahora les cuento que siempre en San Pedro Sula, la mujer que fue raptada, una colombiana, apareció atada a un árbol en un sector de esa ciudad. Gerlín Díaz también nos informa que el cadáver de su compañero de hogar aún se encuentra en la morgue. ¿Por qué, Gerlín? Adelante. La Policía Nacional busca a los raptores de la mujer que fue interceptada en la colonia El Playón de San Pedro Sula y responsable de asesinar a su pareja de nombre Oscar Armando Maecha, de origen colombiano. La dama fue dejada en libertad en la colonia Citratel, sector norte de la capital industrial. Después de sentir persecución de los investigadores. Descarta que varias personas pretendían pues asaltarlos, intimidarlos o raptarlos a estas personas para lo cual ya se tiene un grupo de investigadores trabajando en el caso y nos van a establecer mayores detalles sobre cómo sucedieron los hechos día de ayer. ¿La policía tiene conocimiento si robaron algún objeto del vehículo en el cual se transportaba ella y el señor muerto? No, hasta el momento se está trabajando. No tenemos en sí el informe, pero estamos a la espera del cual para que nos dé mayores resultados. Los agentes aún no determinan si a la víctima le robaron algunas pertenencias del automotor y cuál era el objetivo principal después del asalto a mano armada. Se dio una llamada al nombre de emergencia 911, lo cual en un árbol estaba atado a una mujer, por lo cual se desplazó un grupo de policías al lugar verificando que la dama que estaba en este árbol había sido raptada en horas de la mañana, lo cual tenía unas chachas puestas en sus manos, lo cual a la hora de ser revisada por la gente de la policía no presentaba ni golpes ni rasgos de haber sido torturada, por lo cual fue movilizada a lo que es la medicina forestal. El cuerpo de Oscar Armando Maecha aún permanece en las instalaciones de la morgue del Ministerio Público sin ser reclamado por falta de parientes, mientras su pareja está bajo protección de las autoridades. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y el ministro de Seguridad, don Julián Pacheco Tinoco, afirmó este día que la Dirección Policial de Investigación está en trabajo para poder determinar quiénes fueron los responsables de haber ejecutado el asesinato de este señor colombiano y el rapto de la muchacha, le desapareció el siguiente día con un rótulo en el que se afirma que habrá una limpieza social. Estoy ahí, pero ya tengo un trabajo bien avanzado en eso. Tiene que seguir porque si nos descuidamos, como dice el señor presidente, también esto se nos puede volver a revertir y lo que no vamos a permitir. Ahora que hemos logrado estos niveles de seguridad, tenemos que trabajar más para seguir mejorando. Y al final es una voluntad del Estado, que ha estado dedicada a proteger a nuestra gente. Seguimos en San Pedro Sula. La violencia está fuerte. Capturan a miembros de la pandilla 18 quienes tenían armas de guerra. Oigan bien, armas de guerra, los de la pandilla 18. Presuntamente estos pandilleros iban a cometer una masacre en Chamelecón, Chile. Mediante acciones de seguimiento por parte del sistema de emergencia 911 y Policía Nacional, asestaron un duro golpe a la pandilla 18 al capturar ocho de sus supuestos miembros, entre ellos a Antonio Rogelio Cantarero, alias el SREC, identificado como cabecilla de esta estructura criminal en San Pedro Sula. A los detenidos les decomisaron dos vehículos, armas de grueso calibre, chalecos antibalas y pasamontañas, con los que suponen cometerían una masacre en el sector Chamelecón en contra de otra estructura criminal. Donde el 911 mandó una alerta, donde circulaban dos vehículos que tenían reporte de robo, lo cual se mandaron RPMs de la OMEC número 7 a verificar dicha información. Los sujetos al ver las patrullas se dieron a la fuga, donde posteriormente se les dio detención a ocho personas. Cabe destacar que tres de los capturados tenían una semana de haber egresado de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Tras su detención fueron llevados a la posta del barrio Sunseri y posteriormente trasladados a la dirección policial de investigación de PEI. Portaban un letrero en amenaza a la otra estructura criminal. Así es, como la ciudadanía ya tiene conocimiento del conflicto que tienen estas dos, esta mara y pandilla, donde se tenía inteligencia e información que iban a cometer hechos delictivos a algunos sectores de aquí de San Pedro Azul. El 2019 ha quedado marcado desde sus inicios con enfrentamientos continuos entre estas estructuras criminales por pelea de territorio para la venta de droga, dejando a su paso un alto volumen de masacres, afirmaron las autoridades. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a tres supuestos miembros de la Mara MS-13 en Santa Cruz de Yohoa y Villanueva, entre los cuales saca un peligroso cabecilla de esta banda delictiva que mantenía en zozobra a transportistas de estos municipios, identificado como Pastor Elías Argómez Izaguirre, alias El Toy. Estas personas identificadas como Pastor Elías Argómez Izaguirre, de 32 años de edad, alias El Toy, es identificado por las estructuras de investigación como cabecilla y sicario de la Mara MS-13. Junto a él ha sido detenido Alex Giovanni Padilla Cruz, de 23 años de edad, identificado con el alias El Carro, quien según las investigaciones también se dedicaba a coordinar diferentes actos ilícitos como asesinatos, distribución de drogas y cobro de la extorsión. En el municipio de Villanueva se le ha dado captura a Julio César López Caballero, de 33 años de edad, identificado con el alias El Pema, miembro activo de la estructura criminal Mara MS-13, quien según las investigaciones, mediante amenazas a muerte e intimidación, realizaba el cobro de la extorsión a ciudadanos y comerciantes de lo que es el municipio de Villanueva Cortés. Y en los juzgados sanpedrano se decretó imponer prisión preventiva contra Osman Samuel García y Marín Yonel Ovando Silva, conocidos en el Bajo Mundo con el alias de El Chalo y La Sombra, a quienes se les supone responsables del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido y además, según investigaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, están involucrados en la última masacre de cuatro personas ocurrida en Chamelecon, San Pedro. Ahora le presentamos el Panorama Nacional de esta noche. Panorama Nacional es presentado gracias a Honduras Startup. Se amplía el TPS por nueve meses más para los hondureños acogidos a ese estatus migratorio en Estados Unidos. Panorama Nacional fue presentado gracias a Honduras Startup. Nos vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos. Honduras Startup trae el campamento tecnológico más grande en la historia del país. Honducam Tech, cuatro días de conocimiento, diversión y lo último en tecnología. Disfruta de talleres, conferencias, videojuegos, realidad virtual y mucho más. Reserva tu cupo. Ingresa a honducam.tech Y no te perdás esta experiencia única. Te invito a ICIETI, marca país y el gobierno de la república. Yo trabajo todos los días. Yo no dejo ni un día sin trabajar. Domingo, sábado, lunes, martes, miércoles, todos los días. Cuando ya empecé a tener un hijo, yo empecé a trabajar yo sola así, haciendo comida, burritas. Ya vendía mis 20, mis 30 y ahí me iba a ir haciendo. Ya hago sin límite, ya tengo mi propio molino, yo tengo mi propia freidora. No, desde que me levanto empiezo a hacer el café y carne, a hacer pollo, a hacer arroz, a echar tortillas, a hacer frijoles. Todo hago calentito. Si todos trabajan en la casa, no hay ni uno a esas horas, ya a las 3 de la mañana, todo el mundo está arriba. No, si trabajo hay, lo que pasa es que como habemos personas para que las mentes no los trabaja igual. Todo es a veces llevar y a veces organizar con el trabajo. Que vengan a comer burritas, que son bien buenas. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio arroba gmail punto com. Vecina, ¿y usted qué está haciendo? Limpiando mi casa con el poder de asistir alternativa al cloro, que ahora trae más ingrediente limpiador y al mismo precio. Esto sí es poder que limpia y desinfecta de verdad. Nuevo asistir alternativa al cloro con más ingrediente limpiador. Te da todo el poder de la limpieza. Pruébalo hoy. La sensación de adormecimiento en los pies, piquetazo en los dedos y hormigueo en las manos, pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B con neurobiol. Y su óptima combinación de vitaminas B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Vive el verano más cool con Lady Lee y aprovecha hasta 40% de descuento en cortinas, alfombras, cuadros, espejos, manteles, sábanas, cedredones, cojines, accesorios de baño, copas, vasos, vajillas, juegos de ollas, sartenes, maletas y hasta un 30% en coches, andadores, corrales, muñecas, peluches, juegos de mesa y educativos. Llévatelo todo al crédito con Credilí con la cuota más baja de Honduras. Solo en Lady Lee. Todo para mi hogar. La noticia internacional es presentada por Grupo Vanguardia, empresa socialmente responsable, su proveedor confiable. A un año de haber asumido el cargo de presidente de Chile por segunda vez, Sebastián Piñera aseguró que no está en sus planes asumir un eventual tercer mandato. Además, a tres años de dejar el gobierno, dijo estar preocupado por quien lo sucede en el cargo. El éxito del gobierno se mide por dos grandes frentes. Primero, si logro dejar un país mejor del que se recibió. Si logro mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y la otra forma de medir es si logro traspasar la banda a una persona que continúe con ese proyecto, aseguró Piñera en la entrevista a la tercera. En tanto, el presidente mencionó que su gestión planteó un programa que se proyecta a ocho años de plazo. Aunque, consultado por quién sería el candidato idóneo para seguir con su hoja de ruta, declinó mencionar a alguien. No me haga hablar de candidatos cuando todavía nuestro gobierno no ha cumplido ni siquiera su primer año de andar, declaró el presidente Sebastián Piñera. Este ha sido un informe para 11 Noticias. La noticia internacional fue presentada por Grupo Vanguardia, empresa socialmente responsable, su proveedor confiable. Bueno, y el presidente Piñera, sin duda uno de los presidentes latinoamericanos más ricos en cuanto a propiedades, empresas y todo, se habla de más de 800 millones de dólares que posee el presidente chileno. Bien, vamos a la política hondureña. Hoy las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han declarado nula la expulsión de 17 diputados del Partido Liberal que había hecho el Central Ejecutivo a través de un comité disciplinario. Guillermo Paz nos cuenta por qué ha decidido declarar nula esta petición de las autoridades del Central Ejecutivo de expulsar a 17 diputados representantes del pueblo del Partido Liberal. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral declararon nula la acción de expulsión de 17 diputados del Partido Liberal por parte del Tribunal Disciplinario de dicho instituto político, notificando esta resolución a las partes interesadas. Que se haga justicia en este caso porque la expulsión de ellos fue una expulsión ilegal, fue una expulsión que violentaba absolutamente todos sus derechos como congresistas, como parlamentarios y una expulsión donde ni tan siquiera les dieron oportunidad de realizar una defensa y un descargo. Se explicó que el TSE consideró válidos los argumentos de la defensa de los parlamentarios cheles expulsados ya que esta acción violentaba varios de sus derechos fundamentales como diputados, como militantes del liberalismo y como ciudadanos. Se busca siempre la aplicación estricta del derecho al caso concreto y obviamente en este caso se ha tratado de revisar detalladamente pero también las resoluciones que emite el tribunal deben llevar un espíritu conciliatorio de tal forma que dar la razón a quien la tenga. Hoy lo que hace el Tribunal Supremo Electoral que robó unas elecciones a Salvador Narrala, ¿qué más no podría hacer? Es decir, no hay que asustarse. Únicamente esa decisión reafirma lo que hemos venido denunciando. La separación de los 17 diputados liberales se dio luego que estos se resistieron a votar bajo la línea partidista en el nombramiento de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas. Gui, Chermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y diputados del Partido Liberal expulsados por el Tribunal Disciplinario de esa entidad política afirman que no les extraña que el Tribunal Supremo Electoral haya declarado nula el acto de expulsión en su contra ya que la misma carecía de asidero jurídico y constituía además un exabrupto del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Estamos agradecidos con Dios. Creo que el abogado Barrientos, hay que darle las gracias, es un gran profesional. Sabíamos que lo actuado en aquella fecha por el Central Ejecutivo había sido un capricho personal de alguna persona de querer fomentar una división interna, lo cual pues hoy la ley nos da el derecho y nos da la razón de que esto se actuó de una manera incorrecta. Primero no se siguió el debido proceso con respecto al mismo nombramiento de la Comisión Disciplinaria y la argumentación de la reforma del artículo 40 de los estatutos contemplando el tema de expulsión. No se ha violentado ninguna norma en nuestra labor legislativa para merecer una expulsión. Eso no fue ninguna sorpresa. Además de eso, el tribunal, lo dije en un momento, era espurio, porque el tribunal nunca se registró, nunca registró en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces no tenía consistencia en las decisiones que tomaban. Y como un nuevo fracaso para Luis Zelaya, calificaron analistas este día el hecho que el Tribunal Supremo Electoral anulara la expulsión de 17 diputados del Partido Liberal que había realizado el Tribunal de Honor de ese Instituto Político en fechas anteriores. Además, otros afirman que es el fin de Luis Zelaya en el partido. No se ha equivocado más de él porque se ha equivocado en muchas cosas, o la cercanía con Narrala, eso a los liberales de cepa, a los liberales de tradición no les ha gustado y creo que ese es un error más. Un fracaso más. Lástima porque cuando él ganó las elecciones fue una sorpresa. Es un outsider, él un exitoso académico, pero un fracasado político. La deslealtad al partido. Evidencia a un hombre que no ha sido liberal, que no tiene esa conducta liberal porque el liberalismo es unidad, es libertad, es democracia y él con sus actitudes de mantener dividido al partido al único que favorece es el Partido Nacional de Jura. Pero en este caso, en el que no quedó muy clara las razones por las cuales estaba sometiendo a expulsión, me parece que no es saludable para ninguna organización política. Vamos ahora con Kimberly Espinosa que nos habla de la creación de los nuevos partidos políticos. Autoridades del extinto Tribunal Supremo Electoral manifiestan que hasta la fecha 8 son los partidos que han presentado solicitud para comenzar trámite de inscripción, para cumplir todos los requisitos de su participación en el proceso, que tendría un costo de al menos unos 100 millones de lempiras, aumentando el valor de las elecciones primarias y generales de 2021 hasta en 4 mil millones. Habría que hacer el incremento porcentual, más el costo de inflación, todo lo que significa el incremento de un costo de unas elecciones. Información que crea un repudio generalizado ya que para analistas la participación de muchos de estos partidos no es por un fin democrático sino comercial. ¿Cuál es el problema? Que los partidos políticos también se han vuelto un negocio. Eso del tráfico de credenciales, digo yo que además las migajas que les dan después, eso es lo grave en Honduras, para sostener algo que ya no es democracia. Otros creen que a las nuevas instituciones se les puede dar el beneficio de la duda sin pasar sobre la ley. No, simplemente que se exija el cumplimiento de lo que establece la ley, un 2% de los votos válidos de la última elección general. De 10 partidos existentes se pasaría a 18 generando una erogación de recursos que deberían de ser reorientados a suplir las necesidades básicas de la población, critican los entrevistados. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. ¡Gracias! Petro rho Ecuador Porque cada día que pasa es muy importante el tiempo. Aprovecha cada momento con los tuyos. Conserva la vida y enseña a conservarla. Juntos hemos logrado ser el mejor equipo de agentes de cambio. Contribuye a salvar el planeta. Contribuye con nosotros. Con más de 146 millones de libras plásticas recicladas, somos tu mejor opción. Trupo Vanguardia Recicla y sueña La pasión es dedicación Es lo que nos hace alcanzar cosas que creíamos imposibles Es derribar las barreras con garra y valentía Es el pase largo que pone a sudar al más respetado Pero aún más, el gol que nos acerca al mundial ¿Quieres saber qué es la verdadera pasión? Es la H en mi pecho Ponete la camisa que hace latir a más de 8 millones de corazones Porque la pasión se siente La pasión se viste Y usa la tienda oficial de la selección nacional Empieza un día fabuloso Con un lindo despertar Empieza un día fabuloso Aquí vemos la tricura en nuestra casa todo el día Fragancia concentrada, hogar feliz Fabuloso hace feliz a tu nariz A la que por no haber calentado Terminó con el muslo bien hinchado ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Qué leen Vitaplenaco! Ya todos lo saben y lo recomiendan Vitaplenaco Por sus cápsulas de gelatina blanda Que combinan medicina contra el dolor Y complejo B Que aligian el dolor y la tensión ¡Qué leen Vitaplenaco! Compralo en tu farmacia o pulpería más cercana Paul Manafort Ex jefe de campaña del presidente de los Estados Unidos Donald Trump Fue condenado este miércoles A tres años y siete meses de prisión Por la llamada trama rusa Por fraude fiscal y bancario La sentencia dictada por una jueza del distrito en Washington Llega tan solo una semana después De que Manafort de 69 años Fuera condenado en Virginia A cuarenta y siete meses de cárcel Por fraude en un caso separado Esto quiere decir Que recibió una condena total de cárcel De siete años y medio Esta última decisión de la justicia estadounidense Es la sentencia correspondiente A dos cargos de conspiración De los que Manafort se declaró culpable el año pasado Este proceso es producto de la trama rusa La investigación liderada por el fiscal especial Robert Mueller Sobre la supuesta implicación de Rusia En las elecciones presidenciales de Estados Unidos En el dos mil dieciséis Que ganó Donald Trump Frente a su rival La demócrata Hillary Clinton No obstante Las dos condenas contra Manafort No están relacionadas Con las actividades que desempeñó Dentro de la campaña del mandatario Ni las alegaciones de colusión con Rusia Para 11 noticias Leila Vendana Siempre en el campo internacional Dos jóvenes matan a sangre fría Ocho personas en un centro educativo Esto ocurrió en Brasil La mayoría de los fallecidos lamentablemente fueron niños Brasil está acostumbrado desde hace tiempo A matanzas vinculadas a la delincuencia Pero de ninguna manera a masacres en escuelas Como la ocurrida este miércoles En un centro educativo de Susano En la zona metropolitana de Sao Pablo Los jóvenes de diecisiete y veinticinco años Encapuchados abrieron fuego en esta escuela Y mataron a seis estudiantes y dos trabajadores Antes de suicidarse Cuatro estudiantes y dos trabajadores murieron en la escena del crimen Mientras que otros dos alumnos Valecieron en el hospital Al que fueron trasladados Según informaron las autoridades Imágenes compartidas por medios locales Mostraron a los dos atacantes Quienes fueron identificados como Wilher Tausi Monteiro de diecisiete años Y Luis Enrique de Castro de veinticinco Uno de ellos vestido de negro Y con la cara cubierta con un pañuelo Con el dibujo de una calavera Las investigaciones preliminares apuntaron a que Los dos atacantes eran exalumnos de la escuela Y que el más joven de ellos Tenía un historial de problemas en el centro educativo Pero aún se desconocen Los motivos que los llevaron a cometer el tiroteo La policía informó que los atacantes Llevaban armas de calibre treinta y ocho Cócteles molotov, hachas Y un arco y una flecha La pareja de asesinos disparó primero Contra las dos trabajadoras Y luego a los alumnos de manera aleatoria Con el objetivo de hacer el mayor daño posible Tras el tiroteo decenas de personas Se concentraron en las afueras de la escuela Entre ellos padres muy nerviosos Y preocupados por el estado de sus hijos Mientras la policía y los bomberos Trataban de controlar la situación La masacre de Susano Se produce dos meses después De que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro Firmará un decreto que flexibiliza La compra y tenencia de armas de fuego La tragedia de Susano Es la peor sucedida en una escuela brasileña Desde 2011 Cuando 12 alumnos de una escuela De un humilde barrio De la periferia de Río de Janeiro Fueron tiroteados por Wellington Meneses Oliveira De 24 años Marlon Reyes 11 noticias Terrible tragedia en este centro educativo De la periferia brasileña En Río de Janeiro En audiencia de declaración de imputados Ya en el campo nacional Un juez Ha otorgado medidas sustitutivas De prisión a los involucrados En el caso denominado Fraude en Hualcarque Después de rendir audiencia De declaración de imputado Ante un juez En materia de corrupción Se les dictó medidas sustitutivas A la prisión A los 16 acusados Por el caso conocido Como fraude En el Hualcarque La fiscalía A través de la OFECIC Con el apoyo de la MAXI Los acusó De varios delitos Entre ellos Fraude Abuso de autoridad Violación a los deberes De los funcionarios Negociaciones incompatibles Con sus funciones públicas Y falsificación De documentos públicos En el caso conocido Como Hualcarque El juez que conoce la causa Ha interpuesto medidas En este caso Diferentes a la prisión Por lo que se estarían Teniendo que presentar Cada 15 días Ante el juzgado Competente a firmar Y también se les ha interpuesto La medida de prohibición De salir del país Por su parte El exgerente De la empresa nacional De energía eléctrica Roberto Martínez Lozano Quien enfrenta este juicio Afirmó Que está satisfecho Con la decisión De la jueza Ya que era la petición De sus apoderados legales Así como Del ente acusador Nuestra defensa Ha rechazado Contundentemente Las acusaciones De fraude Y de abuso De autoridad Por las circunstancias Que el pueblo hondureño Conoce Y además Escuché que Toda la defensa En general Puede irse contenta Porque No hay Hechos Irrebatibles Con las cuales Puedan Acusar a la gente Únicamente Continúa En prisión Roberto David Castillo Exgerente De la compañía DESA Quien fue acusado Por el ministerio Público De ser El autor Intelectual De la muerte De Berta Cáceres Y la audiencia Inicial Fue fijada Para el próximo 25 de marzo Gisela Cali 11 noticias Y revela En línea De acción En cobro De cheques De la caja Chica De la dama Testigos de la fiscalía Revelan la línea De acción Que primó En el millonario Desfalco Del expediente De la caja Chica De la dama Todos los protegidos De la fiscalía Se dedicaban A cobrar cheques En la banca Privada Retirando el dinero De una cuenta A nombre del despacho De la primera dama O sea Que son partícipes También de los hechos Entonces nos llama La atención De que si el ministerio Público En su momento Lo va A procesar También O tienen Proceso En este momento Y como son testigos Protegidos Pues no sabemos O negociaron Alguna inmunidad Con estos testigos Según las declaraciones De los testigos Barcelona TP2 y TP4 El dinero Que se retiraba A través de cheques Se entregaba A Julio Galdámez Ex empleado público Que falleció Y estuvo vinculado A Mauricio Mora Uno de los principales Acusados En el desfalco De 16 millones De lempiras Entre 2010 Y 2014 Si yo creo Que se ha probado Que este testigo No es creíble Y no creo Que el tribunal De sentencia Lo tome en consideración Si acaso Hace un análisis Verdadero De la prueba El último En testificar Este miércoles Fue TP7 Supuesto Ex empleado Del despacho De la primera dama Según su declaración Fue obligado A cambiar cheques Como parte De sus obligaciones Laborales Lo hacía Cada 15 o 30 días En 2011 Mencionó Que fue Que era empleado Del despacho De la primera dama Dice que no sabe Leer ni escribir Como Cuando Cuando se le preguntó Que cuánto ganaba No sabía Entonces No quiso decir En qué dependencia Trabajaba Porque dice Que tiene miedo De su integridad Entonces No se le entiende El último testigo Programado para hoy No se presentó Por lo que El tribunal Dio un espacio Para que mañana Declare De lo contrario Será desestimado Para 11 noticias Carlos Soto Y este miércoles Un juez de lo penal Del departamento De Olancho Dictó detención judicial En contra del jefe Departamental De la policía nacional En el departamento De Lloro Subcomisionado John Anthony Cole Altamirano Que fue capturado El martes En el progreso Lloro Por parte de agentes De la ASIS Por suponerlo Responsable Del delito De asesinato Y lesiones En un proceso Que se le sigue En Juticalpa Olancho Cuando se desempeñaba Como subdirector En ese sector Y en aquel entonces Participó En un enfrentamiento Que dejó como resultado A una persona muerta Se conoció Preliminarmente Sin embargo El portavoz De la ATIC Jorge Galindo Indicó Que se acusa Al oficial Policial Por el delito De asesinato Y lesiones Y lesiones En contra De tres personas Con Altamirano Tras dictarle La detención Judicial El juez Envió Al subcomisionado Hacia el primer Batallón De esa localidad Bien Nelson Ponle la última hora Bien Tenemos una información De última hora Sigue la violencia Desgraciadamente En Choloma Hay una persona muerta Shirley Martínez En vivo ¿Qué ha pasado Shirley? Adelante Adelante Shirley En Choloma Gracias Es así como Vamos a conocer Una segunda muerte Pues lamentablemente En el departamento De Cortés Se trata de un joven Quien ha sido Identificado por sus Familiares Como Nelson Elamorado De aproximadamente 23 años de edad Según datos preliminares Por parte de las autoridades Pues este joven Estaba acompañado De un vecino Cuando llegaron Tres individuos Y sin mediar palabras Arremetieron contra su vida En estos momentos Podemos observar Que los familiares Se acercan Bueno Es un ambiente Bastante tenso Y están descontrolados Los familiares Se comprende Verdad Que es por El asesinato De este joven Quien pues Los familiares aseguran Que no pertenecía A ninguna estructura Criminal Y era un joven Pues de hogar Es importante También mencionar Que el joven Que le acompañaba A la hora oxiso Pues fue trasladado Hacia el hospital Mario Catarino Rivas Con heridas de gravedad Por supuesto Nosotros pues Nos movilizaremos Para este centro asistencial Y monitorear Pues el estado de salud De esta persona Repetimos Se trata del joven Nelson Enamorado De aproximadamente 23 años de edad Quien en compañía De unos vecinos Pues en una acera Les quitaron la vida Tres individuos desconocidos Específicamente en la colonia Victoria del municipio De Choloma Cortés Por supuesto En 11 noticias Estaremos ampliando En la mañana Más detalles Sobre este atroz Asesinato En esta zona Del país Retorno con ustedes A los estudios principales Bien A Shirley Martínez Otro muerto más Llegaron a matarlo Ahí en una acera En la peligrosa Choloma Ya en Cortés Ojalá que la policía Llegue a Choloma Ya días está ocurriendo esto El otro día estuve Hablando con Polito Crivelli Y me contaba De la difícil situación Que se vive Vamos con más Samantha Hacemos un espacio En las informaciones Y enseguida Continuamos con más Nuestra La gripe Puede transformar A tu chiquito Vic Vaporú Lo alivia Y lo trae de vuelta Para que pueda dormir bien Toda la noche Vic Vaporú Ocho horas de alivio Para dormir bien Toda la noche Y también Para tu grandote Vic Orgullo catracho es Que para armar el vive Hasta sin palabras Nos entendemos Salva vida Orgullo que nos une Desde 1916 Si quieres ver la tele Y navegar Pero tu conexión No funciona Cámbiate a cable color Contrata ya tu paquete De internet Con cable color El internet Más rápido De Honduras Una empresa Sin por ciento Catrancha Vive el verano Más cool Con Lady Lee Y aprovecha Hasta 40% De descuento En cortinas Alfombras Cuadros Espejos Manteles Hábanas Hedredones Cojines Accesorios de baño Copas Vasos Vajillas Juegos De ollas Sartenes Maletas Y hasta un 30% En coches Andadores Corrales Muñecas Peluches Juegos De mesa Y educativos Llévatelo todo al crédito Con Crevili Con la cuota más baja de Honduras Solo en Lady Lee Todo para mi hogar Los virus atacan constantemente Nuestro organismo Por eso Necesitamos reforzar Nuestra defensa Para ello Existe Viusid Un poderoso antiviral Que refuerza el sistema inmunológico Reduciendo así Los síntomas de enfermedades Como Grite Sinusitis Rinitis Asma bronquial Amigdalitis Infecciones Dengue AH1N1 Búsquenlo en cualquiera De nuestras presentaciones Viusid Un producto Calidad europea Salva vida Orgullo que nos une Desde 1916 Presenta Jasmín Cardoza Ingeniera agrónoma Del Zamorano E investigadora De métodos sostenibles En el manejo de plagas Por la Universidad De Carolina del Norte Es por eso Que Jasmín Cardoza Es un orgullo nacional Salva vida Orgullo que nos une Desde 1916 Presentó Continuamos en 11 noticias Emisión estelar Por disposición judicial Se ha ampliado el TPS Por nueve meses más Para los hondureños Que están acogidos A ese estatus migratorio Allá en los Estados Unidos Con satisfacción reciben Autoridades de Cancillería Y expertos El anuncio Del gobierno De Donald Trump Que deja en suspenso La cancelación Del estatus De protección temporal A Honduras Concediendo A partir de enero De 2020 Una ampliación Automática De nueve meses Y puso el destino Del programa humanitario En manos De los tribunales De justicia A raíz De una demanda Interpuesta Por ciudadanos De Nepal Y Honduras Para impedir La separación De al menos Unas 100 mil familias Se suspende Por los momentos Ese 5 de enero Del 2020 Como la fecha De cancelación Del TPS Que viene ahora Y que va a pasar A nivel de los consulados Nosotros vamos a seguir Trabajando Con todo este grupo De hondureños Para continuar Dándoles Asesoría legal Gratuita Mira la demanda Tiene como Eje fundamental El hecho De que en reiteradas Ocasiones El presidente Trump Ha dicho Se ha expresado En forma Peyorativa Con relación A los Migrantes Básicamente De estos países De Haití Y de África Estudiosos Del tema De las migraciones Son del criterio Que esta ampliación Da más tranquilidad A los más de 44 mil Hondureños Registrados en el TPS Y sus familias Esto no está Nada resuelto Y como lo han dicho Los mismos abogados En Estados Unidos Esto simplemente Es una salida Momentánea Que no está resolviendo Ni se está tomando Ninguna decisión Este analista Es del criterio Que el gobierno A pesar de las buenas Relaciones bilaterales Con los Estados Unidos No las ha aprovechado Para pedir La legalización De los TPS Pero pareciera que Entre más Honduras Se alinea Con Estados Unidos Más Estados Unidos Deniega Cooperación Con Honduras Lamentablemente Históricamente Ha sido Si no es de ahora Históricamente Nuestra clase política Ha sido sumisa Ante Estados Unidos Y Estados Unidos Le ha respondido Con desprecio A Honduras Para 11 noticias Que le libera Mientras tanto El sistema De administración De renta Ya tiene proyectada La recaudación fiscal Que tendrá este mes Por el pago De que usted va a hacer Sobre el impuesto Sobre la renta Y que yo también Hago Víctor Unos 14 mil millones De lempiras Proyectan captar Las autoridades Del sistema De administración De rentas Durante el mes De abril De esta cifra 9 mil millones Serían producto Del pago Del impuesto Sobre la renta Obligación Que vence El 30 del mismo mes La meta Para este año Son 108 mil Millones De lempiras Eso es lo que esperamos Recaudar Siempre el mes de abril Es un mes De muchos retos Para nosotros Porque se vence El impuesto Sobre la renta Y prácticamente La recaudación De ese mes Se duplica En relación Con el resto De meses Pero yo creería Que con la cultura Tributaria Que ahora se tiene En el país Vamos a alcanzar Como siempre La meta establecida Sin embargo La representación De la iniciativa Privada Es del criterio Que no basta Con lograr Las cifras Propuestas En la captación De impuestos Si no crear El ambiente Propicio Para incentivar La inversión Nacional Y extranjera Y de esta forma Generar La fuente De empleo Que tanto Necesita El país Lo que necesitamos Nosotros Que se cumpla Con la ley Y se le transfieran Los fondos Y que se pueda Hacer Esa modificación A la plataforma Para que Las empresas O los que quieran Abrir una empresa Puedan hacerlo Desde un celular Desde una computadora En cualquier parte Del país Abril Es uno de los meses Que marcan La pauta En la recaudación De impuestos Aseguran las autoridades Del ente recaudador Para Once Noticias Víctor Valladares Y el gobierno Entrega beneficios Crediticios A microempresarios En la zona norte Del país Nos informa Gerlen Díaz El presidente De la república Juan Orlando Hernández Hizo entrega En Choloma Cortés De beneficios Crediticios A microempresarios Con bajas tasas De interés Buscando que tengan La posibilidad De pagar sus préstamos Sin dañar Sus negocios Como ocurría Con la banca nacional Este es un gran paso Y le vamos a entrar Con todo Pero queremos Que ustedes también Le entren con todo Porque ese 73 Que nos sirva Solo para saber La dimensión Del olvido De la desigualdad Que tenemos Y de lo torcido Que ha estado El sistema financiero Tenemos que darle vuelta Buscar también Que los bancos Apoyen Que las cooperativas Las cajas rurales Las microfinancieras Las cámaras Todas las organizaciones Los municipios Y darle un impulso A esta economía Como nunca Entre los convenios firmados También estuvo presente La Federación de Cámaras De Comercio De Honduras Donde también Sus afiliados Buscan expandir Sus negocios En varios municipios A través del fondo De Banprovi Y Firsa Con el tema De microcréditos Hemos aprovechado La buena gestión Que tuvo La Cámara de Comercio De Choloma Para usarla Como un pilotaje Para que las demás Cámaras puedan llegar A más microempresarios Y emprendedores Con préstamos A muy bajo costo Lo que busca El gobierno De la república Es mejorar La vinculación E inclusión De más de 70 mil Emprendedores En todo el país Con una educación Financiera Que los lleve A seguir generando Empleo Y mejoramiento De la economía Nacional Para 11 Noticias Gerlin Díaz Mejore su retorno Venoso Con Botánica Works Circulación Ampollas Un producto europeo Elaborado Con componentes 100% naturales Para tratar Los problemas Asociados A la circulación Elimina las varices Acaba con la hinchazón El dolor de piernas Y todos los trastornos Circulatorios Indicado para Personas con baja Actividad física Y personas diabéticas Con problemas De microcirculación Novedosa presentación Con 20 apoyas bebibles De venta En farmacias En todo Honduras Botánica Works Un producto más De droguería Gilroy Llegó avión A la semana Más barata Del verano Televisor Led Samsung De 43 pulgadas Smart Oferta ahorro Más 9,990 Cuota mensual 577 Vecina inflable Intex 10 pies con filtro Oferta ahorro Más 1,990 Asador a gas Charble Dos quemadores 4,990 Cuota mensual 289 lempiras Aire mini split Premio 12,000 BTU Oferta 6,990 Con foro credit Unza de 1,000 lempiras Y cuota mensual 346 lempiras Juego de sillas de patio Con mesa y sombría 4,999 lempiras Cuota mensual 289 lempiras Y Unza Lo mejor para el verano Rexona clinical Rexona clinical Te da extra protección Para demostrarlo Tenemos dos globos iguales Haremos un agujero del mismo tamaño a cada globo Aplicamos un desodorante común en aerosol en un globo Y el nuevo rexona clinical en aerosol en el otro Rexona clinical te da máxima protección Manteniéndote seco y libre del mal olor Incluso en condiciones de alta temperatura Rexona clinical Tres veces más protección Ahora en aerosol y rolón Porque si se trata de clinical Tiene que ser rexona Rexona No te abandones Orgullo catracho es Sentir todos una misma pasión Salva vida Orgullo que nos une desde 1916 La sensación de adormecimiento en los pies Piquetazo en los dedos Y hormigión en las manos Pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B Con neurobiol Y su óptima combinación de vitaminas B Es posible fortalecer tu sistema nervioso Y olvidarte de estas molestias En caso de duda consulte su médico o farmacéutico Llegó el momento de definir quién se queda o quién se va de la liga nacional Este domingo en el Marcelo Tinoco Real de Minas vs. Guti Calpa Canal 11 Transmitirá desde las 2.30 de la tarde Real de Minas vs. Guti Calpa Disfruta por la señal de Canal 11 Y también de forma gratuita por Facebook Live Y del fútbol Porque la liga nacional Es para todos Solo Porque Continuamos con las informaciones Se reportan casos de cáncer en los ojos En niños pequeños Nos informa Sube entre 20 a 25 personas El número de pacientes que pierden el sentido de la vista Cada año por retinoblastoma Un tipo de cáncer que se produce en la retina Y principalmente ataca a los menores de 5 años de edad Según especialistas de salud Las causas hay varias Pero el hereditario es uno Y el otro es una causa genética Un gen que se muta Y que eso provoca la presencia del tumor en el niño No hay ningún factor externo A este tipo de cáncer también se le es llamado popularmente ojo de gato Y visualmente aparece como una mancha blanca en la superficie de la pupila Que circunstancialmente provoca ceguera Esta enfermedad inicia con muy poco Y muchas veces hasta que el problema está muy avanzado Los pacientes son traídos Y ya no podemos hacer nada por salvar el ojo del paciente Autoridades llamaron a los padres o encargados de familia Que no automediquen a sus hijos al ver irregularidades en sus ojos Sino que recomiendan acudir a un centro de salud Para no empeorar la situación Lastimosamente fíjense que esto lo miramos en niños de como dice de tierra adentro Hay mamás que nos traen los niños de 5 o 6 años Hasta cuando ya miran que toda su retina viene blanca Eso les preocupa es que ese ojo ya está perdido La retinoblastoma puede afectar a uno o ambos ojos Los signos más característicos de este cáncer son Visión doble de los objetos Ojos desalineados Pupila rojiza Falta de visión Y agrandamiento de la pupila del ojo afectado Para 11 Noticias Jürgen Ordóñez Bien, gracias Jürgen Y con Samantha siempre hablamos de deportes Al final hoy El León pareció de los equipos del norte Que vienen a jugar aquí a Tegucigalpa Aunque muchos dicen que el primer gol del Barcelona No era penal Pero al final perdieron 5 a 1 Mi querido Motawa ha perdido 3 a 1 Ya vamos a enfocar a Samantha para que se ría Pero antes, antes, hoy Leyla Vendaña hizo una nota Muy buena nota A un deportista consagrado En la historia de la historia del fútbol del mundo Y es un futbolista de origen salvadoreño Humilde Ahora me han contado mis amigos salvadoreños Que se dedica a manejar un taxi No quiso jugar en el Barcelona Se regresó a su querido San Salvador Y ahora maneja un taxi Esta es la nota de mi compañera Leyla Vendaña El 13 de marzo de 1958 Nació en San Salvador, El Salvador Jorge Sergio Alberto González Varillas Es más conocido como el Mágico González Es un ex futbolista nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol Como el mejor futbolista salvadoreño de la historia En el Mundial de España 82 Se dio a conocer con una increíble demostración de su talento Varios clubes se interesaron en él El Atlético de Madrid, El Cádiz, Aurora FC, Comunicaciones, Los Ángeles, Aztecas, Universitario de Perú Y el Paris Saint-Germain Finalmente firmó con el equipo español Cádiz En el Barcelona no jugó Y en una reciente entrevista dijo la razón No es que no haya querido No es que no haya querido Sino que es que hubo un cierto ya inconveniente Con el cuerpo técnico que a mí me requería Es el único futbolista que Maradona dijo que era mejor que él En el 2011 En la encuesta de los 50 mejores goles de la historia de la Liga Española El gol del Mágico González en la temporada 87-88 al Barcelona en el Camp Nou Fue elegido como el mejor gol con un total de 10.737 votos Por delante de Ronaldo, Messi, Zidane junto a otros El Mágico González es considerado por varios expertos Como uno de los cinco mejores jugadores en la historia del fútbol Leila Vendaña, 11 Noticias Leila le contaba a Samantha que era fabuloso futbolista Tuve un par de veces Por eso estaba pequeño de verlo jugar con la selección nacional El Salvador vino a la hexagonal Honduras en 1981 Donde clasificó Honduras y El Salvador al Mundial Quedó eliminado México Los salvadoreños le ganaron 1 a 0 Con una gran jugada del Mágico Y clasificaron al Mundial A pesar de la gran goleada que les metió Hungría de 10 a 1 Mágico hizo un gran Mundial jugando frente a Argentina, Hungría En esa Copa del Mundo de España 1982 y contra Bélgica Y ahí él se quedó en el Cádiz Se quedó en el Cádiz, les voy a contar por qué Había Mar, él cuenta la historia Que el entrenador estaba dando las instrucciones antes del partido Y él estaba dormido porque había llegado a las 8 de la mañana a su casa Entonces él fue un bohemio que prefirió jugar para Cádiz Muchas veces lo perdonaron Y no jugó en el Barcelona porque lo llevaron a una gira a Estados Unidos Y en una también el hombre que fue una discoteca Dejó votado al Barcelona Le gustaba la página Y le gusta todavía Si usted lo vio ya Hoy pues el Barcelona ha ganado 5 a 1 Sí, el penal primero dudoso Pero de ahí se cayó el León Y el España le ha ganado 3 a 1 A un Motagua que sigue perdido ¿Contenta? No, yo no me voy a alegrar ¿A verás la sonrisa? Yo no me voy a alegrar Yo me alegro cuando gane el Olympia No me alegro porque pierdan otros equipos No, nos enojamos los Motagua Bueno, varios me dicen que ríe cuando ha perdido ese Motagua A mí también me pasan comentando sobre eso Gracias, el deporte nacional e internacional a continuación con Marlo Mejía Buenas noches, gracias por su bien Buenas noches A continuación en Canal 11 Deportes TV 11 Somos la noche Somos la noche Somos la noche